Está bonito, está bonito Y como están gente de Youtube Bienvenidos a un nuevo video Para el Candestados de Minecraft Aquí se presenta Mi tío Bueno, bueno Bueno chicos Bienvenido A un nuevo directito de Minecraft Bueno y ya jugaremos Eggwar Bueno, es un minuto, vale Jugaremos Eggwar Abriremos el servidor Vale Conectando con el servidor Bla 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 Y bla 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 Estamos esperando Y cuando comience la partida Vamos a hacer algo súper bacán Por favor, si les gusta este video Activen la campanita Y déjenme un like Y diciendo en los comentarios Que ya activen la campanita Y cuando comience la partida Vamos a hacer algo súper bacán Por favor, si les gusta este video Activen la campanita Y déjenme un like Diciendo en los comentarios Que ya activen la campanita Y cuando comience la partida Vamos a hacer algo súper bacán Por favor, si les gusta este video Activen la campanita Y déjenme un like Y diciendo en los comentarios Que ya activen la campanita Gracias. Gracias.